¿Quién sois vosotros de verdad? Me llamo Isis. Y estos son Tríadas, Kratos y Anemoi. No nos andaremos con rodeos. Venimos del año 2125 de esta misma tierra. No podes estar hablando en serio. ¿Y creéis que yo haga algo? Si no me conocéis... Viajar al pasado tiene consecuencias. Mátala. He dicho que la mates. Pretendemos que nos ayudes, que sobrevives, que seas nuestro antes y después. Quédate y sé lo que estás destinado a ser. ¡Corre, David! ¡Corre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!